Querida Soledad Querida Soledad Querida Soledad Querida Soledad, acompáñame este día Así como lo has hecho toda la vida Me enseñaste a domar la poesía Y gracias a eso aprendí a valerme Solo algunos a eso lo llamarían Autonomía, yo no sé qué sea Pero pa' mí lo fue todo Aunque hiciste más difícil afrontar melancolías Me hiciste entender que podía salir de mi lodo Con ese estilo que solamente yo controlo Mi técnica no es dominable por otros Rap solo, siempre a mi modo Haciendo mover el cuello Hasta de los sordos Ellos no quieren romper la dinámica grupal No se arriesgan a pensar solos y resaltar Prefieren ser peones y seguir la corriente No saben lo aplacible que se siente la soledad No generan sus propias ideas Solo copian, no avanzan como seres humanos Y a la sola la odian Y es que la verdadera libertad está En tener el espacio para pensar en soledad Pero con lo difícil que es En esta sociedad que te obliga a convivir con gente Y depender de los demás Dicen que la riqueza está en ser popular No nos dejan adentrarnos en nuestro propio mundo mental La sociedad nos cambia en todos los sentidos Y hacen creer que ser extrovertido es divertido Para que pensemos que somos retraídos Yo siempre me sentí completo estando conmigo Querida soledad Querida soledad Querida soledad Querida soledad Con gente a diario nos mete por los ojos Que hay que estar rodeados de gente Pero hay que conocernos a nosotros mismos Y es urgente Si no lo hacemos Seremos soldados del sistema Seremos dominados fácilmente Y ese es el problema Siempre nos piden trabajar en grupo Pero podemos actuar solos Y es como un insulto La mejor forma de ser revolucionario Es ser tú mismo Pero cómo lo vas a hacer Si no sales de ese abismo Donde la gente tiene miedo De estar a solas Donde siempre concurren a lugares Llenos de personas donde no te das cuenta Pero pasan las horas Cobardes alejados de una realidad Que nos devora lo que nos hace falta Exploradores de mentes propias Que se cuestionen Que duden Que usen las neuronas Pero nos enseñan a ser El foco de atención Mientras el verdadero éxito Está en la mentalización Y salen con su típica frase Sal de tu caparazón Y yo salí de él Desde que el hip hop me encontró Y desde que la soledad me acompañó En ese momento me convertí En mi verdadero yo Somos personas complejas Mezclas de mil cosas Cada persona es diferente No hay que actuar como otras Pero aún estamos a tiempo Para ver la realidad De todos modos mil gracias Querida soledad Querida soledad Gracias por estar Siempre fuiste felicidad Querida soledad Querida soledad Gracias por estar Gracias por estar Querida soledad, siempre fuiste felicidad